Hola, buenos días. Soy Joanny Sánchez y en este jueves, 4 de abril de 2019, estoy aquí en La Habana abriendo de par en par esta ventana 14 para que entre la luz de la información y de los comentarios más importantes de la jornada en Cuba. Hoy estaré hablando de que la crisis en la isla escala un nuevo peldaño con la falta de papel para imprimir periódicos oficiales. Por otro lado, miles de cubanos están varados en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos. Ayer se presentó el documental en el que el cantautor Pablo Milanes habla de las UMAP, esos campos de trabajo forzado para homosexuales, artistas y religiosos y ya les contaré la reacción del público. Y por último, Factual, un proyecto nacido en México que apoya a jóvenes periodistas cubanos. Dicho, los titulares y los temas principales que trataré hoy, voy a revolver el cafecito informativo, ese que de lunes a viernes me tomo junto a ustedes y que hoy está bien, bien cargadito de temas. También está recién colado, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Les recuerdo después de darme este sorbito, el primer sorbito del día, que pueden ampliar todos los temas y noticias que comentaré aquí en las páginas de nuestro diario digital 14 y medio, que hacemos desde dentro de Cuba. Y con esto me voy al tema de la jornada. La prensa oficial ha anunciado que a partir de mañana, la mayoría de los periódicos y diarios oficiales verán reducido su número de páginas. Y algunos, como Granma, por ejemplo, pasarán de tener en sus ediciones del miércoles y el viernes, que tenían unas 16 páginas, pasarán a la mitad, como lo escuchan. Ha sido un anuncio bastante repentino, con menos de 24 horas antes de que empiece a ejecutarse la nueva reducción del número de páginas de estos diarios, pues ha salido una escueta y breve nota en los medios oficiales que asegura se trata de una decisión producto de una ausencia o disminución de papel-gaceta en el país. Esta disminución de las tiradas, o al menos del número de páginas, devuelve a muchas de estas publicaciones a la extensión que tenían durante la crisis de los años 90, ese momento de la historia nacional que, de manera eufemística, fue nombrado por el oficialismo como periodo especial. La nota oficial dice que las ediciones del periódico Granma de los miércoles y los viernes, así como las del semanario Granma Internacional, Trabajadores, Orbe y Opciones, se reducirán de páginas a partir de mañana. También Juventud Rebelde, el segundo diario de importancia del país, dejará de circular los sábados, aunque los domingos sí lo hará con su paginado habitual. Otras publicaciones que se imprimen en papel también se verán afectadas. Ojo, el recorte en el tamaño de estas publicaciones ya se produjo, como decía, en los años de crisis y aparece en un momento actual en que hemos vivido una serie de problemas de liquidez, de acceso a recursos que el gobierno ha titulado como tensión económica, pero que muchos cubanos temen sea un regreso a esos años oscuros de la crisis de los 90. Al desabastecimiento de fármacos se le ha sumado también la carestía de alimentos básicos como huevo, aceite, pollo y harina, pero ahora se escala un peldaño más con la reducción de la prensa oficial, que ha sido siempre una prioridad para las autoridades de la isla. Una prioridad porque la prensa oficial es la plataforma para difundir la propaganda ideológica, las noticias alentadoras sobre la realidad nacional, son esos titulares grandilocuentes y triunfalistas con las que se llenan muchas veces las páginas de estos diarios y también porque son el vehículo para transmitir las declaraciones de los altos cargos del Estado y del Partido Comunista. Aunque también hay que reconocer que en los últimos tiempos la prensa oficial ha publicado algunos reportajes que muestran las situaciones adversas de la realidad cubana. Eso sí, nunca responsabilizan a las autoridades. Pues bien, esta reducción de páginas no solamente está apuntando a un aumento, a un recrudecimiento y a una aceleración en la crisis que está viviendo Cuba a partir fundamentalmente de los recortes del subsidio venezolano, sino que también va a ser un Cuba de agua fría para muchas personas que en Cuba viven de la reventa de la prensa, como lo escuchan. Muchos ancianos cubanos jubilados que sus pensiones no les alcanzan para sobrevivir, son pensiones que la mayoría están por debajo de los 25 dólares mensuales, viven de comprar esta prensa y revenderla. Pero en la medida en que la prensa tenga menos página, pues claro está, tiene mucho menos atractivo o mucho menos interés para la mayoría de los pobladores que utilizan los periódicos no solo para leerlos, sino para una amplia gama de necesidades que ustedes se imaginan, desde utilizarlos en los baños hasta, bueno, pues envolver mercancía para el mercado negro en muchas de estas publicaciones oficiales. Así que a partir de mañana la prensa oficial adelgaza de tamaño y esto está apuntando a que evidentemente las urgencias de liquidez y de falta de dinero del país son muchas más de las que nos dice, de las que nos dice esa propia prensa oficial. Y con esto me voy al tema migratorio, que ya se ha convertido en una constante en Ventana 14, porque si se quiere hablar de la realidad cubana no se puede dejar de mencionar a todos los que escapan, huyen o ponen su vista en salir del país para poder realizarse profesionalmente, personalmente, pero también económicamente. Así que este es un tema que tocaremos muchas otras veces y hoy lo enfoco en el tema de que en la ciudad fronteriza, Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, se han ido acumulando miles de migrantes cubanos que esperan para pedir una, para solicitar un asilo político en ese país. Bueno, pues hasta ahora ha sido un proceso que empezó en octubre pasado con la llegada de un centenar de personas provenientes de esta isla, pero los números han ido creciendo y se especula que de los 3.300 migrantes que se encuentran actualmente en tránsito en esa localidad mexicana, el 70% son cubanos, provienen de este país. La mayoría de ellos sabe que les espera un largo y difícil camino por delante, aunque ya hayan llegado a la frontera, porque tendrán que demostrar que son perseguidos o que su vida corre peligro dentro de la isla. Recuerden que en enero de 2017, las autoridades norteamericanas, especialmente la administración de Barack Obama, eliminó la política de pies secos, pies mojados, que daba ciertas preferencias migratorias a los cubanos una vez que llegaran por tierra a la frontera. De manera que ahora es una gran interrogante cómo va a proceder Estados Unidos con este volumen de migrantes, pero no descarto para nada que el número siga creciendo y ascendiendo. Estamos hablando de que están entrando muchos de ellos a través de Nicaragua, algunos también están llegando desde Brasil, Uruguay, Chile, de donde estaban muchos en misión oficial, otros habían entrado por esas puertas del sur del continente. Y con la situación que se está viviendo en la isla, con el aumento de la crisis, con la falta de expectativas de un cambio democrático y liberalizador, estos números lamentablemente crecerán. Y bien, voy a darme otro sorbito porque les dije que hoy el cafecito estaba cargado, cargado de noticias. Ayer miércoles se presentó en La Habana en el Cine 23 y 12 y en el marco de la edición número 18 de la Muestra Joven de Cine, pues se ha presentado un documental muy esperado en Cuba, que es un documental donde se le da la palabra al cantautor muy conocido, muy reconocido a nivel internacional y nacional, Pablo Milanés. Este es un documental dirigido por Juan Pim Vilar y lleva, además de todas las declaraciones que hace el cantante y autor, pues también se dedican largos minutos a contar sus experiencias, sus vivencias en las unidades militares de ayuda a la producción. Estas fueron unas unidades militares de trabajo forzado donde en los años 60 el oficialismo cubano, especialmente bajo la idea de Fidel Castro, se acumulaban o se internaban a todos aquellos que podrían ser vistos como que tenían problemas ideológicos. Ahí estamos hablando de religiosos, testigos de Jehová, homosexuales, artistas también que quizás no se plegaban del todo a la cartilla oficial de cómo hacer arte. De manera que Pablo Milanés pasó por esa experiencia y durante décadas pues ha evitado al menos públicamente el tema, pero en este documental da muchos detalles de cómo lo vivió. Eso le ha valido al documental que sea prácticamente censurado en Cuba y esta única proyección se ha hecho un miércoles a las 3 de la tarde. Un horario muy difícil para la audiencia, aún así se llenó la sala, hubo muchos aplausos y especialmente un gran aplauso cuando se transmitieron las declaraciones del músico Sergio Vitier, ya fallecido, donde decía que él seguía esperando que alguien un día le dé una disculpa a Pablo y a otras personas por los hechos del UMAP. El oficialismo nunca ha pedido disculpas por esos horrores y por eso es tan importante la transmisión de este audiovisual y lo que pasó este miércoles en el cine 23 y 12 de La Habana. Y con esto me voy rapidito a un tema final y es una organización mexicana factual, una red fundada en México que conecta, forma y ayuda a publicar a profesionales de toda Latinoamérica, pero que está ayudando mucho a los jóvenes periodistas cubanos independientes. Así que si eres reportero, si eres alguien que quiere narrar su realidad, quieres dar los primeros pasos, tienes miedo, pero también necesitas auxilio, apoyo, conectividad, conexión con otros periodistas, pues factual, el proyecto mexicano puede ser, puede ser una buena alternativa y los datos los puedes encontrar en las páginas del diario 14 y medio. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Hola, buenos días, soy Joanny Sánchez.